Música Yo iba siempre al pueblo con mis ropas más viejas y sucias para jugar con mis amigos y mi madre quería que me cambiara y yo me negaba y decía que no, yo quiero salir así, voy a ensuciarme igual y me decía que si no me cambiaba no podía salir Música Esto es la calefacción, tubos de hierro y aquí tenemos 18 metros de cuerda para las poleas y los percheris Música 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 Música